Misericordia, de toda la luz de luz, de visión, y me interesa y leí, mi nombre está esa vela ahí encendida, gracias, mi madre, gracias, misericordia, luz, claridad, desenvolvimiento para mi casa y para los míos, que venga esa ayuda que tú me vas a dar, con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. No hay progreso para mi altar, para mis hijos, mi familia, mi esposo y mi nieto, misericordia no hay encendida. Misericordia, de desilé, de desilé. Misericordia, 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 de desilé.